un poco cagadita, si, que es pasable Andrés que jugó bien contra que acá acá es una bestia, viste Rari no te quedes ahora bien jugado, bien jugado domina todas las aperturas por las dudas, no? un caballito ahí que va a durar lo que un suspiro bueno, pieza entregó pieza así por amor esto es un ajedrez moderno no entregan acá, nadie, entrega nada entrega, pero entregó, eh entrega che, maestro, pará un poquito se quedó, eh Ferrari, te lo digo ahora no vayas a perder esto ya hay problemas acá, eh y esa jugada yo que sé, si vos decís puede venir la de otro mundo que hizo, tocó? ah bueno mira, la puso afuera del tablero esto no se había visto nunca, eh sacó la dama y no la puso a ningún lado, eh bueno, va a hacer unos tiritos más, eh ah bueno, ahora si te cambian hasta el alto y ahí, esa jugada, ¿qué? ¿qué es la de esa jugada? está difícil la jugada esa jugada no ganaba, señor pero no, ¿qué hace? está más acá que ganás está bien lo que puedo agarrar y callaste vos está bien lo que puedo agarrar y callaste vos está bien lo que puedo agarrar oh, mirá lo que quiere bueno, se entró a comer todo mirá, ah, boxe se ah, boxe se fue ganó bien Ferrari acá